Magicochi TV presenta... Antes de comenzar el video no olvides suscribirte al canal y activar tu hermosa campanita ¡Empecemos con el video! Hola que tal, soy Casimocho y hoy te traigo la escena post créditos del capítulo número 21 Pero antes, un poco de contexto Casimocho llegó a Transilvania Miren, aquí hay un cartel ¡Ja! ¿Lo ven? Ya no estamos más perdidos Nos encontramos en... Transilvania Esto quedará cerca de Palermo Un extraño sujeto le tiende una trampa Señor, no pude evitar escuchar su dilema Quizás lo pueda ayudar ¿Necesitan dónde pasar la noche? El Conde Drácula es un ser muy misterioso Encontré una persona que podría ser su hijo Es igual a usted cuando era joven ¿Es verdad lo que dices? ¿Y qué estamos esperando? ¡Vamos! Y la familia de Casimocho logra derrotarlo ¡Ay! ¡Se transformó el murciélago! Ahora es mi oportunidad ¡No! 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 ¡Suéltame! ¡No! ¡Estamos afuera! ¡El Sol! ¡No! ¡No! ¡Sí, Lunita! Pero el verdadero mal nunca muere ¿Qué son todas estas cajas? Son mis cosas que tenía en Transilvania Mandé a traerlas para adornar mi casa Sí, tu casa, por ahora Cuando vuelvas, la voy a heredar a mis hijos ¿Eh? ¿Y esta caja que dice frágil? No hay duda que las cajas eran de Transilvania Por fin te encuentro, Igor Maldito traidor Me costó mucho recuperarme Me vengaré de todos ellos Tengo hambre, necesito un poco de sangre ¡Ay, cuánta caca! ¿Por qué tengo tanta mala suerte? ¿Qué más me puede pasar? Drácula está recuperando fuerzas ¡Baldis! ¡Baldis! No voy a dejar de llamar hasta que atiendas Sé que estás ahí adentro ¿Qué estás haciendo casi mucho? Con los niños queremos pedirle la Playstation a Valdis Porque estamos muy aburridos Pero, ¿con el día hermoso que hace? Sí, es un día muy hermoso para jugar a la Play El problema es que no quieren salir ¡Eh! ¡Los estoy viendo! ¡Qué raros! Tienen cara de que estuvieron de fiesta toda una semana En la ciudad pirulina Algo raro está pasando ¡Qué lindo día! Espero que los chicos la estén pasando muy bien Con sus maestros en el viaje ¿Eh? Señor Valdis ¿Usted no enseña en la escuela? ¿Por qué no fue a la excursión? Bueno, bueno, disculpe ¡Ay! Estoy cansada de que los vecinos me hablen mal Por culpa de Casimocho Y ahora La escena post-créditos Del capítulo 21 ¡Ay! ¡Qué buena está la novela! ¡Pobre Yenazade! Nunca podrás casarse con el bueno de Onur Acá están las palomitas, mi amor ¿Alguna cosita más que quieras? Unos masajes en los pies me vendría muy bien Lo que puedas, mi terroncito ¡Ay! ¿Quién estará llamando hasta ahora? ¡Ya va! ¡Ya va! Vecino Valdis No es un buen momento para llegar Tenía algo entre manos Oh, al parecer la economía va mal Y ahora está vendiendo pasteles por las casas ¿Cuánto vale la porción? ¡Amorcito! ¿Estás bien? ¡Apúrate! Estos pies no se masajeran solos ¿Qué está pasando en Ciudad Pirulina? ¿Por qué Valdis? ¿Se parece tanto a Igor? ¡Prepárate! Porque llega El final de la temporada 2 De las locuras de Casimocho Próximamente en el canal de Casimocho TV Déjame en los comentarios ¿Qué pensás que pasará en el final de temporada? ¡Vamos a morir todos! Suscríbete, activa tu campanita Y déjale un like Yo soy Casimocho Y nos vemos en otro video ¡Suscríbete! 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 sin parar